Vamos a las chicas del Municipal Pérez Celedón, se coloquen en este lado, así como están ellas. Hoy estamos rindiendo un homenaje a las Guerreras del Sur, equipo de Primera División Femenina del Municipal Pérez Celedón, quien ha logrado importantes resultados y que nos están representando de excelente manera, guiadas por el profesor Farlen y Lama Solís, nada más y nada menos. Farlen y Lama Solís, darle el agradecimiento también a la Junta Directiva del Municipal Pérez Celedón, a su gerente, señor Carlos Abedician, gracias por siempre apoyarnos y por abrir estos espacios. Agradecemos también al presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, Pablo Camacho, que se encuentra por acá y también agradecerle al señor Robert Arias, asesor y representante del Ministerio de Educación Pública, Dirección Regional, Región Brunca. A ver si los árbitros me ayudan con el saludo. Reiterarles, y cuando el árbitro pite, se van a saludar y los presentes vamos a darle un fuerte aplauso a estas guerreras del sur que siguen dando de qué hablar en el torneo nacional. Fuerte el aplauso, gracias guerreras, gracias guerreras del sur. De esta manera, la Asociación de Vólibol Pérez Celedón rindió un homenaje a las guerreras del sur, a su equipo de primera división. La dedicatoria fue en el festival juvenil que se llevó a cabo este domingo en el gimnasio número 2 del ISEUNESCO. Cabe indicar que el equipo de vólibol participa en las semifinales del Campeonato Nacional de la Federación Costaricense de Vólibol.